buenas bienvenidos al canal un día más hoy tenemos otra estatua en escala 1-6 en esta ocasión es de kotobuki ya que hace mucho tiempo la verdad que no veía nada yo tengo alguna cosita pero sí que es verdad que hace unos años estaba como más en boca no de todo el mundo o de así del mundillo del coleccionismo y hace bastante pues que no que no la escucho ahora ha hecho una reedición de esta estatua de su estor de los cuatro fantásticos de su línea marvel visou yo algo así y ya que estás aquí viendo el vídeo pues voy a recomendarte que te suscribas al canal pues para estar enterando de estos lanzamientos vale la reedición es esta en 2011 había lanzado esta estatua de aquí que normalmente bueno yo más o menos lo que he visto siempre es como una escala 1-10 o algo así 1-10 1-12 y ahora pues el mismo personaje con prácticamente la misma pose pues la ha lanzado en escala 1-6 vemos que cambia la base esta es mucho más bonita el efecto de energía aquí es como muy muy sencillo tenemos una base que simula así un poco el mármol y bueno me gusta mucho que las piezas sean semi traslúcidas la mitad de la pierna la mitad de las manos la cara la veo bastante mejor aunque no es mi rollo que sean así está como más orientalizada aquí la vemos mejor pero la cara creo que ha mejorado bastante el cabello también además está mejor rematado en la pintura vemos aquí también las partes finales también que hacen un poquito de transparencia la verdad que si os gusta esta línea es bastante chula el color así azul metalizado no sé si se dedicará a sacar otras estatuas que ya tenga en su haber en esta escala si seguirá con esta línea de los cuatro fantásticos o qué pasará pero bueno siempre es bien que una marca importante como es cotabuquilla pues vuelva a la palestra el movimiento del pelo es que me parece genial fijaos es muy dinámico según su página web la fecha estimada de salida de esta figura es para octubre de este año y el precio en su página web está alrededor de los 185 dólares hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si es así darle like suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas adiós